Si me permite, presidente, usted decía que Estados Unidos siempre pide contención, pero México está conteniendo a los migrantes al final en el sur con estos movimientos. ¿Hasta cuándo va a poder México mantener esa presión de migrantes en el sur sin que se les desborde la situación en el sur? Es que nosotros tenemos una política de atención a los trabajadores y los que quieren quedarse en México lo pueden hacer. México, y eso a veces no se toma en cuenta en el análisis, es el segundo país en el mundo con menos desempleo. Le voy a dar un dato así, preciso. Hay 35 mil guatemaltecos trabajando en Quintana Roo. O sea, a nosotros no se nos va a desbordar, tenemos que cuidarlo, desde luego, porque tenemos cortinas para el desarrollo. Estamos, por ejemplo, impulsando todo el Istmo, toda la franja del Istmo. Son 10, 12 parques industriales en el Istmo. Son cortinas de desarrollo, porque ese empleo... Esto es lo que nos preocupa y nos ocupa. Esta es una tarjeta de hoy, en la mañana. Ciudad Juárez, en el marco de los trabajos coordinados, Teleti es un equipo que tenemos especial. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CONASE, Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la CNI, catearon un inmueble deteniendo a tres integrantes de una célula delictiva afín a una organización criminal dedicada al narcomenudeo, secuestro y tráfico de personas. Además, liberaron a 15 personas secuestradas, tres de nacionalidad ecuatoriana, una de ellas menor de edad, ocho de Guatemala, una de ellas menor de edad, y cuatro de nacionalidad mexicana. Eso tiene que ver también el por qué nos importa mucho con todo lo que significa de atención, de cuidado, mantener a migrantes en el sureste, porque la travesía hacia el norte es muy riesgosa, es donde tenemos más problemas, inclusive problemas de accidentes de camiones con migrantes. Estamos constantemente impidiendo que en trailer trasladen a migrantes porque hay volcaduras, pérdida de vidas humanas, esa es nuestra labor humanitaria. Y es lo que van a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que estamos buscando ahora es que si van a deportar de Estados Unidos a Cuba, que lleguen a un acuerdo, incluso hay buena voluntad de parte del gobierno cubano para que pueda haber un traslado respetuoso, cuidadoso a Cuba desde Estados Unidos. pero como no quieren el diálogo, la relación bilateral, entonces nosotros intervenimos, estamos convenciendo a las partes. Es un trabajo que lo hacemos además con mucho gusto porque se trata de nuestros hermanos cubanos. ¿Y por qué se han reducido tanto los retornos desde México cuando se han multiplicado las entradas? ¿Por qué se han reducido tanto? Porque no se han incrementado mucho. Ahorita vas a ver. No, no, los retornos se han disminuido, tienes toda la razón. Solamente se han retornado como 10.000 personas este mes y la mayoría centroamericanas. ¿Por qué ya no se retornan ni cubanos ni venezolanos? Sí. ¿Pero cuál es la razón de ese...? Ese pico de 12.000 diarios nos produjo una crisis en la frontera. No, no, me refería a que por qué México no está retornando a personas en situación irregular. Porque lo hacemos poco a poco, este, cuidamos de que sea voluntario, estamos también ayudándolos para que, a ver, no lleguen a su país y ¿qué van a hacer? Estamos procurando que puedan tener asistencia. Nosotros estamos destinando alrededor de 100 millones de dólares en programas de bienestar para migrantes. Destinamos más dinero nosotros que lo que destina el gobierno de Estados Unidos en esto. ellos ellos tienen y es un cuestionamiento fraterno respetuoso porque tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden nos hemos entendido y hay muy buena relación. Es extraordinaria la relación con el presidente Biden y son respetuosos de nuestra soberanía. Pero les cuesta trabajo y no es un asunto solo de ellos, son las agencias lo que hace el Departamento de Estado, lo que hace el Departamento de Justicia, el Congreso, hay ahí posturas que no son serias para decir para decirlo amablemente. Entonces, ellos por ejemplo no salen de su esquema de entregar apoyos a países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina mediante la llamada sociedad civil. Independientemente de otras cosas, porque aquí le dan dinero a esta asociación civil de Claudio aquí González que se dedica durante toda la campaña y desde antes atacarnos. O sea, ¿para qué le dan dinero? para atacar a un gobierno legal legítimamente constituido. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Ayudar al desarrollo de los pueblos de otros países o tener injerencia, una política injerencista? tendenciosa. Eso es de procedimiento, pero eso mismo hacen en Guatemala, eso mismo hacen en Ecuador y en todos lados. Es lo mismo. Estamos ayudando a organizaciones no gubernamentales. Nada más en eficacia, ¿qué sucede con estas organizaciones? Es un poco lo que sucede y es la crítica que debe hacerse a los organismos internacionales como la ONU y la OEA. ¿Qué sucede? Que ese dinero se quede en aparatos. Los que trabajan en las organizaciones no gubernamentales puede ser que ganen más que lo que yo gano. Bueno, Claudio se asignó un sueldo mensual de 300 mil pesos. Yo gano 140, 130, no sé. Por poner un ejemplo, ser de una organización no gubernamental, pertenecer a una organización de derechos humanos, de medio ambiente, de cultura, etcétera, 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 de la ONU o de la OEA, son 300, 400 mil pesos mensuales. de la ah, pero es para ayudar a los habitantes de un país. ¿Dónde se queda ese dinero? Además, no es mucho, es para simular de que hay cooperación. pero ¿dónde se queda la mayor cantidad de ese dinero? En esos aparatos, traen carros de lujo, viven en los mejores hoteles. Entonces, todo eso requiere una revisión, pero estamos hablando de minucias. En el fondo es que deben de destinar recursos suficientes, porque hagamos la cuenta cuánto destinan para las guerras en el mundo y cuánto destinan para atender el fenómeno migratorio. Ahí se los dejo de tarea. Este año, por los últimos meses, por el año pasado, entonces estamos trabajando sin querer afectar nuestras relaciones para convencer, persuadir de que eso es lo mejor para todos. Es como aquí, aprovechando, que los de mero arriba que ya muchos ya tienen una actitud distinta a la que tenían hace seis años, ya se dieron cuenta que nos va bien a todos los mexicanos si no hay corrupción. o sea que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro. Ya muchos ya lo entendieron, pero hay quienes todavía ahora que propusimos las reformas hay una que les dio salpullido, la del Poder Judicial. ¿Por qué? Si lo que queremos es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros para buscar de esa manera una renovación tajante del Poder Judicial porque su principal problema es la corrupción. Entonces, se resisten a eso. ¿Cuándo? Eso es conveniente para todos, para ellos mismos. Ah, no, pero ellos quieren tener el privilegio demandar en el Poder Judicial y tener uno o dos ministros como empleados. Precisamente sobre esto, presidente, la última pregunta era si en la reunión con Claudia Seinbaum, usted ha hablado hace un momento de que tienen que hablar de prioridades, le va a pedir a Claudia Seinbaum que intente agilizar todas estas reformas constitucionales antes de que usted salga, vamos, la traspase el poder en el mes de septiembre. No, 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 porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza, nada más que la gente votó desde luego por los candidatos de manera muy especial por ella, porque es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo para gobernar una mujer preparada, pero muy, muy preparada, qué cosa estaba yo viendo, a ver si es cierto, hay un, porque la gente no, 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 este, no conoce esto, no se difunden estas cosas, no porque no quiera, sino porque todavía, todavía se esconde mucha información, no se garantiza el derecho a la información, pero hay un cartel donde está Claudia cuando el tratado del periódico pero es ella con una cuando era estudiante de la universidad de Stanford, ponla, porque este, fíjense, pero es en Stanford, ¿no?, la universidad, independientemente que se trata de una universidad de Estados Unidos afamada, importante, lo que dice, o sea, cómo combina, cómo se combina en que va a ser la próxima presidenta de México su preparación con los ideales, porque esto es de el 91, ¿cuántos años tiene? 33, 33 años. ¿33 años? Aquí está. En Stanford. Creo que fue Salinas. Sí. Comercio. Sí. ¿Y qué dice aquí los que hablan inglés? ¿Qué dice? Ayúdenme. Trato justo y democracia ahora. Trato justo y democracia ahora. Tratado justo y democracia ahora. coloquialmente como se diría en mi tierra ¿en dónde lo vas a agarrar, primo hermano? ¿en dónde? ¿en dónde? O sea, esto es, ¿qué voy yo a pedirle? continúa con la transformación, pues ella es parte, protagonista, actora de este proceso de transformación como millones de mexicanos de siempre. Y que les quede claro a nuestros adversarios, además de ser una mujer inteligente, honesta, con mucha capacidad de gobierno, ella tiene muchos criterios y mucha autoridad, sobre todo autoridad moral y autoridad política. Además, para los que andan ahí como Carmen Aristegui, que dice que este es una copia del presidente. No fue al respeto, pero la aunque también es importante que todo esto se exprese, se manifieste, porque yo desde el principio dije hay mucha simulación en comunicadores, en intelectuales, en periodistas supuestamente independientes de la sociedad civil, centristas, que no tomaban partido, y ahora pues fuera máscaras, porque mucha gente, mucha gente creyó de que Carmen Aristegui era una periodista profesional, verdaderamente independiente, no simpatizante del conservadurismo, ni todo eso. Sí, pero independiente. Y ya como corolario decir cómo se va a parecer a mí, cómo voy a estar yo detrás, eso es solo otro. Si yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella, igual que Claudia, y yo le voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo y nunca he actuado de manera inconsecuente, nunca, siempre lo que digo lo sostengo, cumplo, mis compromisos. Nada más ya termino mi ciclo, me voy a ir muy contento. Tengo que agradecerle al Creador, a la suerte, desde luego al pueblo, porque fue una lucha de muchos años muy difícil, compleja, y iniciamos un proceso de transformación y ya logramos nuestro objetivo de sentar las bases para que esta transformación continúe. y lo más importante es que esta es una transformación, es un proceso que se fue generando desde abajo y entre todos. No es una vanguardia, no es un dirigente, es un proceso en el que participaron millones de mexicanos y se llevó a cabo una revolución, está en marcha una revolución de las conciencias. Y solo que fuese yo un ambicioso vulgar, un politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral mesías, como me llamó Krause, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos, niños, tampoco a la gente, el pueblo a la que quiero mucho, los quiero más que lo que ellos me quieren a mí, pero no puedo porque si empiezo a recibir a personas, amigos, que son millones, compañeras, compañeros, pues voy a estar todo el tiempo recibiendo y quiero también tener momentos libres para la reflexión, porque voy a escribir, a eso me voy a dedicar y me va a llevar tiempo, tres, cuatro años una investigación que voy a hacer y no tengo ambición ni al poder ni al dinero y esa sería mi recomendación, para ser libres hay que ser buenos, honestos y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Lo que decía San Francisco, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco y me voy además contentísimo bueno, primero la gente está feliz, 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 feliz. Ayer viajamos de Mérida a Campeche en el tren y la gente contentísima, muy contenta y luego imagínense tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer, pero añadan una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta, qué más le puedo pedir a la vida, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Entonces, vamos a continuar mañana y vámonos a desayunar. Gracias.